Peregrinos de esperanza, es el lema del año jubilar. No es no de entregar a los empobrecidos, sino de crear espacios para que los empobrecidos se sientan integrados dentro de las comunidades cristianas. En este encuentro que tenemos hoy jueves 14 de noviembre, queremos compartir cómo los pobres nos enriquecen a nosotros, nos aportan y hacen que también cobre el sentido, ese servicio al que nos llama el Señor. Comenzaremos ahora presentando el mensaje del Papa para el Jornal Mundial de los Pobres, después en pequeños grupos compartiremos nuestra experiencia de cómo somos enriquecidos por los más vulnerables y terminaremos teniendo una oración para dar gracias a Dios por este servicio que nos ha encomendado y para presentar a todos aquellos que nos acompañamos. Esta actividad tiene dentro de otras actividades que parroquialmente se desarrollan a lo largo de esta semana y que culmina con la Gran Eucaristía del Domingo, donde celebraremos, como el Papa nos indica, esta jornada, donde, como él nos dice en el lema de este año, la oración del pobre llega hasta Dios. Ojalá que la oración de todos nosotros, que somos pobres ante el Señor y necesitados, llegue hasta Dios y esto nos mueva a acercarnos más a aquellos que son más vulnerables dentro de nosotros. El autor del libro de Eclesiastes es un creyente judío que explica... El Papa, en su mensaje de este año, que como digo, la oración del pobre llega hasta Dios, lleva por lema, pues nos invita, como siempre, a poner a los pobres en el centro de nuestras comunidades cristianas. Nos indica a cultivar esa dimensión que a veces se nos olvida, que es la dimensión espiritual de todos aquellos vulnerables, personas que normalmente tienen a Dios en la boca, quizá incluso más que aquellos que les acompañamos. El Papa nos invita también, un año más, a ser agentes de paz en este mundo herido por la guerra, herido por las divisiones, a preocuparnos de todas aquellas personas que tienen que abandonar su país por causa de la guerra y, por tanto, a ser comunidades de acogida. Y pone, sobre todo, el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, como persona que muestra que la oración es aquello que más nos acerca a los más necesitados, haciéndonos necesitados a nosotros y facilitando que veamos el rostro de Dios en aquellos que necesitan ser acogidos. El Papa, desde el principio, ha querido que esta Jornada Mundial de los Pobres sirviera para subrayar la amistad y la fraternidad entre aquellos que prestamos un servicio en nombre de la Iglesia, realizamos una acción, y las personas a las que ayudamos, para situarnos en un plano que siempre es difícil de igualdad en la fraternidad, sabiendo que muchas veces la petición de una ayuda, la prestación de un servicio, tiende a situarnos en planos diferentes. Por otra parte, yo creo que esto es posible si tomamos conciencia cada cual de nuestra radical pobreza que compartimos con todos, sobre la que se suman otras pobrezas, que esas ya no compartimos, sino que se producen de manera desigual en nuestro mundo. La Jornada Mundial de los Pobres de este año nos dice que la oración del pobre sube hasta Dios. Y también ahí hay otra pista. Esta amistad y esta fraternidad tienen un vértice común. Nos dirigimos a un Dios que es Padre. Y la propuesta de esto es importante. Me comentaban el otro día unos chavales que han estado en Valencia una experiencia, como después de haber vivido una jornada de ayuda, de escoba y pala, que se han convertido en unos instrumentos simbólicos, digamos. Al final del día, como una de las familias a las que ayudaron, compartieron una oración. Y después de la oración, en un abrazo emocionado, esta familia dijo que os agradecemos mucho que nos hayáis ayudado a limpiar y a poner un poco de orden dentro del caos. Pero nos ha alegrado muchísimo que vuestra oración nos haya dado esperanza. Era una familia que, además de haber perdido cosas, había perdido un familiar. Y eso también nunca lo debemos de perder de vista. Que lo que la Iglesia ofrece, que es espiritual y material, que es experiencia de Dios y encarnación de esta experiencia, que es anuncio y dimensión social del querigma, nunca van separados. Es verdad que en la distribución de tareas que nos podemos hacer en la Iglesia, podemos dedicarnos un tiempo más a unas cosas o a otras, ¿no? Pero no hemos de perder de vista cuál es lo que nos une. Que en realidad es nuestra acción tiene una expresión muy central. Lo que nos une es la Eucaristía del Domingo. Y de la Eucaristía del Domingo surge un pueblo que reza al Padre Nuestro y que celebra la Eucaristía y en ella el amor que el Señor nos ofrece y que luego a lo largo de la semana tratamos de ofrecer en forma de caridad social y en caridad política en los diversos campos o sectores, ¿no? Pero cayendo en la cuenta de que incluso nuestros propios campos y sectores están bastante relacionados, ¿no? A la hora de poder sumar esfuerzos. Movidos por el legítimo deseo de llevar una vida que no se ve amenazada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.